¡Ale, ale, ale, ale! Entre el murmullo del viento y la fantasía Entre la risa del mundo y la licandría Con el amor más profundo por tus carnavales Vienen de las almadradas gallardos, truanes Me dejaron a ir en la arena de la playa Tu pasión para venir Y aquí me vienen de nuevo, voy de mi ángel Y aquí me vienen de nuevo, voy de mi ángel Y aquí me vienen de nuevo, voy de mi ángel Y aquí me vienen de nuevo, voy de mi ángel Ando de mi canto, que te llevo dentro del mar qué culpa tengo de amarte tanto, de amarte tanto. ¡Todo, todo! ¡Viva! 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 Complicado, soy de quien quieres más, de robar lo que pilla y del cuantos vas. ¡Viva! Aunque nosotros aquí solo robaremos, ese aplauso bueno que usted no os quiera dar. En Cana medio tiempo de alma drama, y en confianza lo ayude en el corazón. Aunque lo disfrazaban de morir juntos, y así lo volaban delante de la autoridad. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 con este canal de alegría entiendas. Pero su mentira, no todo a mi fiesta, porque si preparo ante miseria y necesidad, se me dice que aquí solemos amarrar los perros por los canistas. Me traba que equivocado, que a mí me produce risa, y tenemos más bien cosas que resolver, para que cualquier otra parte, porque siempre andalucía por la miseria del arte. Y tenemos que piensan que somos muy malos, para que me sirve, me dice pabao, para que se interese, que ha de una vez, que un día el sol cuando pierda el calor, a la foto de la tarde, a decir son capas de poder curerar, como se vuelve la parte. Y cuando tú llegas a un edad, las cosas se ponen perón, tus hijos ya crecen, se han de marchar, los años se amontonarán, pero ten presente que a tu lado está, aquellos que viste nacer, tratando de esa mano que le diste a ti, disfruta esta vez que harán, porque antes de que hay muchas cosas que hacer, yo camino para poder andar, que una cosa que puedes enfrentar, que una vaga nunca marca un final, porque antes de que hay muchas cosas que hacer, yo camino para poder andar, que una cosa que puedes enfrentar, una vaga nunca marca un final, una vaga nunca marca. Se duele mi canto, que todo mi día se termina y tengo pena, con irse a cabanco, aunque mi alma y mi cariño, aquí se queda, y no quisiera más que haría, sin recordar que le hagan un sonido, si hoy esta arena puede llegar la mía, y si no ha ganado, no se despedirán, solo decirte que te quiero, lo que te llevo dentro de mi corazón, con un amor, un señorero, un lucero, y tener un lugar, ¡Gracias! Gracias.